Buenos días, hoy nos encontramos en este olivar en superintensivo de la variedad alberquina aplicando materia orgánica. Este producto se llama Optimus y es de la casa Impro. Este producto está fabricado a base de selecciones de estiércoles de ganado, sobre todo de vacuno, por su contenido en NPK. Y a este producto se le aplican unos microelementos a la hora de su compostación para añadirle más microbiología y estabilizar el producto y que tenga una liberación más controlada. Como podéis ver, el compost viene perfectamente hecho polvo. No tiene apenas humedad ninguna, por lo que su aplicación se puede realizar... Nosotros lo realizamos con un carro de estiércol, pero se puede utilizar perfectamente un carro de cinta para su aplicación. Lo estamos aplicando a una dosis de 2.500 kilos a la hectárea. Con esta dosis, con las unidades que le atrae la propia materia orgánica y las unidades que se le incorporan en su fabricación son las necesarias para, en este tipo de plantación, tenga un abono de fondo muy equilibrado y competente para afrontar todo el año. Luego, a lo largo del ciclo, se le tendrán que ir incorporando las necesidades para la cuaja y demás. Pero con este abonado con 2.500 kilos de Optimus, es más que suficiente para el abonado de fondo. No tiene tostas, ni hay paja, ni hay de nada. Tengo que decir que está hecho 100% con estiércoles, no tiene lodo, no tiene residuos de ciudad, no tiene residuos industriales y no tiene patógenos ni semillas.